¿Qué más hay? Romo, por ejemplo Ahorita no sé por qué se me vino a la mente Romo es tan sencillo como Es un adjetivo, es algo romo Un cuchillo romo es un cuchillo que no te sirve Para maldita la cosa, porque ya no tiene filo ¿Una florecita? ¿Qué está haciendo una florecita tan bonita? Hola, murciélago protagonista ¿Qué está haciendo una florecita tan bonita como tú? Aquí en las profundidades de una cueva ¿O es una trampa acaso? ¿Cómo es posible? Esto no puede ser posible porque... ¡Ay cabrón! ¿Tú gruñiste florecita?